¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Osvaldo Martínez, El Poi, y este es el Top 5 de Telerritmo. Vámonos inmediatamente al lugar número 5. Ahí se encuentra el grupo duelo con este tema que se llama La Ley del Desprecio. Fue el encanto que te hacía grande, se pasó el momento. No me aprovechaste y ahora ya es muy tarde pa' arrepentimientos. Ahí te va la mía, ya a ver cómo sientes La Ley del Desprecio. Lugar número 4. En el lugar número 4 se encuentran los invasores de Nuevo León con el tema que se llama Te Regalo Tu Libertad. Te regalo tu libertad. Es toda tuya. Esto es el final. A ti renuncio. Te regalo tu libertad. Te regalo tu libertad. En el lugar número 3, ahí se encuentra la banda Los Recoditos que este fin de semana estarán presentándose aquí en nuestra ciudad. Lugar número 3. Banda Los Recoditos con el tema que se llama La Escuelita. Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias. Después un botón y el otro botón. Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor. En el lugar número 2, ahí se encuentra el grupo que vale lo que pesa pesado con el tema que se llama Quiero Que Sepas. Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tu paso. Ando buscando que tú me perdones. Y llegamos al lugar número 1, ahí se encuentra la madre de todas las bandas, la banda El Recodo. Don Cruz Lizarra con el tema que se llama Dime Que Me Quieres. Invitamos a la gente para que nos siga en nuestras redes sociales de Telerritmo. Búscanos en Twitter, búscanos también en Facebook. Yo soy Oswaldo Martínez El Pollo y este fue el Top 5 de Telerritmo. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta, que si la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte.